Aunque no hubo más a más menos a Nera en Palacio Nacional, este 25 de noviembre, 25N, un grupo de mujeres sacudía al cubo desde temprano al coraza al cubo N del ZA al cubo Calo Ciudad de México para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que se comprometan en la erradicacia al cubo N de la violencia de Gá derecho de autor Nero. Y algunas, saltaron las vallas hasta llegar a la puerta de este recintoísta al cubo rico para colocar las cruces rosas que hemos visto en desiertos, campos y ciudades. Cada cruz, como saben, representa la vida de una bactima de feminicidio y en esta crisis de violencia contra las mujeres resulta urgente visibilizar esta problemática, pero que también a derecho de autor N el Estado se ponga las pilas para garantizar que ninguna ni a más menos a adolescente ni mujer adulta pase por estos casos. Para ello, un grupo de mujeres pasa al cubo por las vallas puestas frente a Palacio Nacional hasta llegar a la puerta del domicilio del presidente. Ponen cruces en puerta de Palacio Nacional por mujeres bactimas de violencia La exdiputada del PRD Roxana Luna comparte al cubo las fotos del grupo de mujeres que sortearon las vallas hasta llegar a la puerta de Palacio Nacional. A la par, otro grupo se manifestaba en la plancha del Zá al cubo calo, colocando también a derecho de autor N cruces rosas, exigiendo que los gobiernos atiendan los casos de violencia de Gá derecho de autor Nero y los Máese extremos, los feminicidios, para poder erradicarlos a con acento circunflejo porque la situación al cubo N es insostenible, de acuerdo con datos del Inegi, en 2020 Máese de 10 mujeres fueron asesinadas al Dá. El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, a con acento circunflejo en el reporte de bactimas del Fuero Comana nos dice que de enero a octubre de este 2021 se han registrado 842, mientras que en el mismo periodo de 2020 se registraron 803, lo que nos habla de un aumento, pese a que el gobierno ha dicho que sigue en los esfuerzos para erradicar la violencia de Gá derecho de autor Nero. AMLO sobre el 25N desde Zacatecas le pidieron a AMLO que diera un mensaje para las mexicanas a propa al cubo Sito del 25N DAA Internacional para la eliminacia al cubo N de la violencia contra la mujer y DAA Naranja. Y Aqua Andra derecho de autor S. Manuel L. Alcubo P. Zobrador dijo que el compromiso era protegerlas por convicia al cubo N y no por moda. A con acento circunflejo vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuida en dolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio, toda la violencia en contra de las mujeres, por convicia al cubo N, no por moda, porque en los altimos tiempos los conservadores se volvieron feministas, claro, pura hipocresa. Sin embargo para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, los avances del gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres son pocos y todava deficientes, por lo que sigue siendo urgente que los gobiernos a con acento circunflejo en sus tres niveles a trabajen, se coordinen y no quiten el dedo del rengla al cubo N. En este contexto, hoy cientos de mujeres marchar a N para exigir que termine la violencia contra las mujeres a con acento circunflejo por ACUA puedes ver las rutas de las marchas en CDMXA para que sus voces sigan siendo escuchadas. Gracias por ver el video.